Hola a todos y bienvenidos al canal un día más, mi nombre es Desiree y en el video de hoy les traigo 3 peinados para nuestras niñas con cabello rizado. Espero que les guste mucho y vamos a empezar. Este es el pelo rizado de mi hija, como pueden ver está muy largo. Vamos a empezar con este peinado que es súper sencillo. Antes que nada voy a sacar dos rizos en la zona de la cara. Luego voy a separar un poco de cabello en la zona alta de la cabeza. Es muy importante que lo separemos con mucho cuidado para que los rizos no se estropeen. Ella tiene cabello muy fino y se encrespa muy rápido. Para que la parte de abajo no me moleste lo voy a amarrar con una goma. Luego este cabello que hemos separado lo vamos a dividir en dos. Vamos a enrollarlo por separado y luego vamos a hacer como si fuese un nudo. Esta vez lo vamos a enrollar todo junto y lo vamos a pasar por el centro. Todo siempre con mucho cuidado para no crear frizz. Si ves que la parte alta está muy floja, asegúrala con pinchos. Pues luego se trata simplemente de arreglarlo un poco a tu gusto. Si ves que está muy encrespado, pon un poquito de crema de peinar o un living. Y listo. Miren que bonito queda y es súper fácil de hacer. Mi hija al igual que a mí no le gusta que le manipule mucho el cabello. Por eso estos peinados tan rápido, tan sencillo y a ella le encanta. Vamos a por el siguiente. Miren que peinado tan lindo y no se van a creer lo fácil que es de hacer. Como en el anterior vamos a separar un poquito de cabello en la zona alta. Vamos a sacar dos rizos en la zona de la cara. Amarro el cabello que no vamos a manipular para que no nos moleste. Para este peinado vamos a trabajar por lo lateral. Cada sección lateral vamos a dividirla más o menos en tres. En la parte de arriba vamos a hacer una trenza de tres cabos, más o menos hasta mitad del cabello. No lo hagamos hasta la punta, ¿ok? Una vez hemos acabado con esta trenza vamos a pegarla como si fuese una corona con pinchos. Vamos a separar nuestra segunda sección siempre con mucho cuidado para no encrespar el cabello. Y en esta parte lo que vamos a hacer es una trenza de dos. También hasta mitad del cabello. Repetimos el mismo proceso y la vamos a pegar como si fuese una corona debajo de la trenza de tres con pinchos. Repetimos el mismo proceso en el otro lateral. Empezamos con la parte de arriba en una trenza de tres cabos. Luego una trenza de dos. Y la vamos a pegar con pinchos como si fuese una corona. Y en cada sección de cabello que nos queda en los laterales lo que vamos a hacer es enrollarla y vamos a hacer un nudo. Ajustamos bien y aseguramos con un pincho. Y con el cabello que nos queda lo que vamos a hacer es esconder un poco los pinchos, enrollándolo y entrándolo por el mismo pelo. Luego simplemente lo acomodas a tu gusto. Aquí tienen un peinado súper fácil. A mi hija también le encantó. Y nada, parece una princesa, de verdad, que está hermoso. Hermoso, hermoso. Me encanta a mí también. No se olviden de comentar aquí debajo en los comentarios si desean ver su rutina de cabello rizado que yo con muchísimo gusto les grabo el video. Y vamos con el tercer peinado que es uno de los más sencillos y es uno de los que más usa. Para este moño solo vamos a peinar la parte que vamos a estar estirando. Estoy usando un cepillo de pelos de jabalí y es el mejor para hacer estos moños. Es muy importante que no peinemos de medios a punta porque se va a estropear el rizo, se va a encrespar y entonces va a quedar muy grande. También puedes usar un poquito de gel si tiene el cabello muy crespo. Y bueno, vamos a estar amarrando simplemente con una goma grande porque es mucho cabello y para que no se le enrede. Una vez que lo hemos sujetado con una goma grande vamos a poner el accesorio. Es muy importante que no pongamos el accesorio sin antes amarrar el cabello porque nuestro cabello, estos accesorios de metal, estos ganchitos, tenemos que hacerlo después de la goma porque si no se nos puede partir. Cualquier accesorio que estés utilizando en niñas, un lazo, una flor, queda hermoso. La verdad que debemos de experimentar en esto, ir cambiando los accesorios para que ya le gusten estos peinados. Y así que es una cola gigante que simplemente con cambiar los accesorios pues ya se ve totalmente diferente. Y este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. No olviden de dejar ese super like y de suscribirse al canal. Aquí debajo en la descripción también les voy a estar dejando otros videos que he hecho de peinados que también podemos utilizar con niñas. Los quiero un montón con todo mi corazón y nos vamos a estar viendo en el próximo. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!